Bueno y seguimos aquí en Gente Brillante y ha llegado la representación femenina para cerrar este maravilloso programa. Cuéntanos Marta, quién es esta maravillosa mujer. Pues ha llegado, como tú bien dices, la representación femenina y la representación artística, porque vamos a hablar con una joven gaditana que lleva años enamorando a miles de lectores gracias a sus poemas, me incluyete sus lectores. Sara Bueno, a nivel artístico, se graduó en Derecho e hizo un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, pero en 2005 empezó a compartir sus poemas en un blog y alcanzó muchísima fama cuando empezó a publicarlos en redes sociales. En 2016 publicó su primer libro, La ataraxia del corazón, y desde entonces se ha hecho un hueco en el sector con unas letras francamente muy sinceras, abriéndose en canal y compartiendo sus emociones con sus lectores, que se sienten precisamente representados con cada palabra que escribe. Hoy cuenta con dos libros más, La inercia del silencio y Yo a ti, perdón, y yo a ti. Y bueno, su número de fans está subiendo cada día y además nos va a contar ahora porque tiene un nuevo proyecto que anunció hace nada, que además tienes una portada espectacular, ¿verdad? Sí, preciosa, preciosa. Es un libro infantil, una nueva aventura, se titula Un poema para mis abuelos y nace, pues, o sea, quería que fuera un título muy evidente, es tal cual. Es un poema a nuestros mayores, a nuestros abuelos, que además en esta, bueno, en la circunstancia que nos estamos viendo envueltos, pues, particularmente estoy muy sensibilizada con todo lo que tiene que ver con los abuelos. Yo tengo una relación estupenda con los míos, los extraño, los he hecho muchísimo de menos y ha sido muy bonito escribir para ellos, ¿no? Y este libro nace de la idea de que nosotros seamos los que leamos el poema a nuestros abuelos, ¿no? Invertir esa tradición de que es el abuelo el que te canta, el abuelo el que te cuenta el cuento, ¿no? Que sean nosotros, que sean nuestros niños, que sean los niños los que tomen esa iniciativa porque me parece importante lanzar ese mensaje de que el tiempo, de que el amor es tiempo que se invierte, de alguna manera. Y, pues, es un poema para que los nenes y nenas vayan a pasar tiempo con sus abuelos en condiciones de seguridad, por supuesto, cuando se pueda, pero esa es la idea, me parece muy importante reivindicar eso. ¡Qué bonito! Ahora, ¿de dónde nace esa maravillosa vena artística de la poesía? Bueno, pues mira, hablando de abuelos, a mí me gusta contar siempre y me gusta pensar que fue mi abuela, mi abuela Té, que ya no me acompaña, pero que sigue conmigo de alguna manera. Ella me recitaba, cuando yo era muy chiquitita, los poemas que escribía su padre. Y me lo recitaba así de una manera muy slam poetry, ¿no? Ella me recitaba como muy artista. Y me gusta pensar que ella fue la que sembró de alguna manera esa semillita de la poesía en mí y que me acompaña en todo este camino. ¡Qué bueno! Y a mí me gustaría saber, Sara, tú has estudiado marketing, has estudiado más cosas. No sé si ya cuando tú eras muy jovencita estabas estudiando y mientras estabas escribiendo todas las cosas que escribes, ¿cómo empezaste a, digamos, darle más peso a lo que escribías como para empezar a publicar libros? ¿Cómo ha sido tu historia un poquito? Pues, para que nos entendamos a nivel marquetiniano, ha sido muy orgánico todo. Yo siempre he sentido la pulsión creativa de escribir, de fotografiar, de expresar, de las maneras en las que he podido ir conectando todos esos sentimientos que me dan desbordados. O, bueno, yo soy una persona muy sentimental, muy emocional y necesitaba sacar todo eso y convertirlo en algo, ¿no? Y la poesía ha sido en gran medida un camino para poder hacer eso. Entonces yo escribía, escribía en mi libreta, escribía en mi ordenador, descubrí el mundo del blog, me hice un blog, allí compartía, empecé a conocer a algunas personas que también lo hacían y eso siempre es enriquecedor también. Me fui adaptando a lo que iba sucediendo en el mundo. Te voy a fotológrafos... ¿En qué tiempo más? Claro, o sea, es que cuando has dicho lo de joven, yo ya empiezo a sentirme a gustito con lo de que me digan que soy una joven. Oita, hombre, pero sí, sí, yo he ido adaptándome a las redes sociales, pero porque las iba usando de manera como las usaba todo el mundo. Yo cuando tuve Instagram, al principio lo usaba como lo usaba todo el mundo, lo usaba para subir fotos de mis desayunos, para el postureo, ¿no? Y de manera natural, un día subí una nota manuscrita y vi que podía adaptar el formato a Instagram y que podía comunicar, podía lanzar los versos a la red de esta manera. Pero lo que te digo, tuve mi blog, compartía en la comunidad de blog con otros blogueros lo que escribían, luego empecé a compartirlo en Twitter. Lo usaba de una manera muy poco profesional. No había una intencionalidad tan marcada como la que hay ahora, ¿no? Que se entiende. Pues igual subía eso, la foto del desayuno y un verso. O la foto del viaje y tal, ¿sabes? Yo creo que las redes se han ido profesionalizando con el tiempo y pues lo que empezó de una manera muy inocente, ¿no? Al uso normal, pues al final ha acabado convirtiéndose en lo que es hoy. Y una cosa a mí es que me llama mucho la atención, bueno, desde que te empecé a seguir, porque yo te sigo ya desde hace tiempo, me llamó mucho la atención precisamente eso que dices de que pones, pues como si coges una cepillita y pones un verso, le haces una foto a eso y eso tiene una cantidad de me gustas que es escandalosa. Yo no sé si vosotras que sabéis de marketing, porque yo de esto no tengo ni idea, no sé si es que en un tiempo de redes sociales como Instagram funciona mejor, por mucho que sea un poema largo, poner una foto del extracto del poema, porque nos cansamos mucho de ver tanto texto o cómo funciona esto, porque yo realmente no lo sé. No lo sé, yo ya te digo, en su momento el blog conseguía el alcance que tenemos ahora con las redes sociales, pero porque todo funcionaba de una manera mucho más tranquila, por decirlo de alguna manera. Creo que hay, en la poesía y en la fotografía, en la fotografía o en otra disciplina artística, hay veces que hay como espinas que se clavan, en un poema a veces hay espinas que se clavan, y esas son las espinas que me gusta publicar. O sea, imagino que al tener un mensaje tan directo o no sé, de alguna manera, pues tendríais que preguntarle a las personas a las que no lo hago con una intención muy marcada. O sea, de hecho, hay veces que no subo cosas con intención poética, simplemente pues alguna reflexión que tengo en el día y la lanzo, ¿no? También algunas veces comparto poemas y también tienen buena aceptación. O sea, a nivel marketing es cierto que no soy tan objetiva, no puedo hablar con tanta... Es la conexión, es la conexión absoluta con lo que hablas y la forma que tienes de traducirlo, que para una persona puede estar sintiendo, pero que no sabe poner en palabras. Y tú se lo has hecho de la manera muy sencilla. ¿Qué te hace sentir cuando ves que una persona se tatúa a tus poemas? No sé explicar. No sé explicar, pero es algo muy bonito. Me conmueve siempre. Y siempre me gusta lanzar el mensaje de que una vez que alguien se tatúa un verso en su piel, sea mío, sea de quien sea, ese verso ya es para esa persona. O sea, me gusta que se olviden que lo he escrito yo. No quiero que me asocien. Es su verso, es su historia, es su piel. Pero evidentemente me deja así. Esto en radio no se va a ver mi cara, pero... Pero lo estamos viendo en YouTube, no te preocupes. Sara, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida desde esa chica que estudiaba y que estaba con su blog, a la chica que está ahora... Que a veces es que yo sé que sales al extranjero a competiciones, a conferencias de literatura. ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Tú te esperabas esto? No me lo voy a esperar. Por supuesto que no. De hecho, le paso a otros compañeros de mi generación que de alguna manera las tornas se invirtieron. Antes normalmente el escritor era quien pegaba a la puerta de la editorial a ver quién le publicaba. Y con internet, con el blog, con este tipo de herramientas han hecho que despertemos un interés editorial que antes no existía de esta manera, había otros medios. Entonces, como soy nativa digital, o sea, no soy nativa digital, me he ido adaptando, pues era imposible prever que algo así pudiera suceder. Me he ido adaptando como bien he ido... Como has ido pudiendo, ¿no? Exactamente. Por eso yo creo que no tengo... Tampoco no vivo con la sensación de que me haya cambiado la vida. Es el camino que he ido pisando y se ha ido haciendo así. Y muy agradecida, por supuesto. Sara, decías, bueno, hace un momento, y quien te haya leído lo sabe, que eres una persona muy pasional, muy intensa. En todo este tiempo, desde marzo del año pasado, que bueno, que nos está pasando lo que ya sabemos todos, ¿cómo has vivido tú, tanto a nivel profesional, de enfrascarte en tus libros, de enfrascarte en tu trabajo y demás, y como persona también, el encierro, la incertidumbre, ¿cómo estás viviendo tú todo este batiburrillo de emociones que tenemos desde hace un año? Pues al principio creo que nos pasó un poco a todos que lo vivió con mucho desconcierto. O sea, no era capaz de aterrizar todas las emociones que estaban ahí, pero que no era capaz de identificar. Porque era ciencia ficción, todo el comienzo, era muy complicado. En casa lo hemos vivido muy de cerca porque mi pareja es médico, entonces tenía mucha información por muchas partes, mucho miedo, mucha incertidumbre, incertidumbre, pero no estallaba. No sé por qué estaba en esa primera fase de bloqueo, que creo que nos pasó a muchas personas. A nivel personal, creo que lo complicado ha sido seguir caminando esa vida que todos tenemos con esta nueva situación. Afecta a muchos niveles y a nivel laboral la verdad es que no he sentido tanto, como otras personas por supuesto, ahora lo están pasando muy mal, porque al final yo trabajo desde casa y no lo he sentido tan así. Pero a nivel personal sí ha habido etapas que, no sé, las presentaciones por ejemplo se cancelaron y todo al final acaba repercutiendo de una manera u otra. Sí, te puedo decir que he acabado con mucha ansiedad. Esto llegó a un punto en que estalló. Evidentemente cuando vas tomando conciencia de la situación y va pasando el tiempo, ves que hay momentos en los que esperas que el tiempo transcurra con más rapidez, otras que dicen, bueno, lo que tenga que ser será. Hay muchas subidas y bajadas de expectativas y creo que lo más importante es no perder la ilusión de que esto en algún momento terminará. Porque sin ilusión la verdad es que la vida pierde su sentimiento y es muy peliagudo. Así que a nivel emocional, como bien dices, yo soy muy intensa, pero en el momento en que vi que me descortaba más de la cuenta, pues pedí ayuda profesional, empecé con un terapeuta y ayuda muchísimo a ubicarse. Y lo recomiendo muchísimo. Todo el mundo debería tener acceso a cuidar su salud mental. Y creo que en estos tiempos que corren lo hemos sentido muchísimo más. ¿Cómo gestionas? Porque claro, antes comentaba que tú en tus letras, yo al menos te caracterizo por una persona, una artista que te abres muchísimo en Canadá, es como que te desnudas totalmente. ¿Cómo gestionas, por ejemplo, un día escribir un texto sobre que ese día te sientes solísima, por ejemplo? ¿Cómo gestionas el decir voy a subirlo? ¿Va a pensar la gente que estoy mal? ¿Que si me ha dejado mi chico? ¿Que si no sé qué? Porque es una conexión la que adquieres con la persona que te está leyendo. ¿Cómo gestionas esa desnudez? Y lo que puedan decir, sobre todo, de esa desnudez. Pues al principio me daba muchísimo más vértigo. Luego me di cuenta de que el lector, y yo como lectora, no pienso tanto en la vida del autor como en lo que yo experimento por mí misma. Entonces, cuando yo comparto un poema en un momento de intimidad, que es un acto de compartir en cierto modo esa intimidad, yo también encuentro consuelo en las personas que lo leen y lo sienten y se identifican. Yo siempre digo que la mayor red social que ha podido existir y que lleva existiendo en la historia ha sido la poesía porque conecta a las personas, conecta como todas las personas nos sentimos de alguna manera pues parecido, ¿no? Entonces, no siento tanto esa desnudez porque al final me arropo de la desnudez de todas las personas que lo leen. Así que... Yo creo que también te debe pasar que ya llega un momento en que no te identificas tanto con lo que escribes. Es decir, ya no eres tú, ya es aquellas cosas que están allí en el aire que a través de ti se manifiestan. Entonces ya uno a veces como que tiene la sensación de que aunque sí hablo de mí o si estoy escribiendo algo que estoy sintiendo, ya no me... O sea, no me estás juzgando a mí. O sea, no es a mí a la que me pertenece esa información, no es a mí a la que me pertenece eso, sino a todo el que le pueda ayudar y el que le pueda servir tus palabras. Actualmente, efectivamente. Sí, en alguna situación... Claro, pasa cuando compartes un poema que tiene ya mucho tiempo o... Claro, ahí en esa situación sí es un poco así. Yo imagino que se refería más al inmediato, ¿no? A el de pronto escribo una cosa y la comparto de golpe. Sí, sí. Es que a mí me ha pasado, por ejemplo, que ni de coña escribo al nivel que escribes tú, pero me ha pasado de alguna vez escribir algún texto y tener tres mensajes en Instagram. ¿Qué ha pasado? Y yo que no... Claro, claro, por eso te lo decía. Y hablando de esa manera de arroparte que tienen los lectores, que es muy bonita, si algo nos ha cambiado este coronavirus, por supuesto, además de todo lo malo que está pasando, es que las presentaciones de libros ya... No sé si tú, por ejemplo, estarás haciendo alguna presentación o alguna firma... Bueno, firma, claro, no se podría, pero presentación a través de Zoom o cosas así. Pues... No estaba haciendo presentaciones online, algunos directos y al principio de la pandemia, pero se me hace rarísimo. O sea, sinceramente, no me atrae la idea, en absoluto. Yo necesito esa conexión en físico y me da muchísima... Me da muchísima rara y muchísima pena estoy deseando que se puedan hacer en condiciones de seguridad esas firmas, con distancia o como se pueda, pero creo que en lo digital se pierde muchísimo esa... Pues toda la piel, ¿no? De lo que uno está contando. Claro, claro. Y tú, por ejemplo, eres de esas personas que además de haber firmado en sitios más grandes, tipo una FNAC, por ejemplo, también tú has firmado en salas muy pequeñitas, como por ejemplo en el aleatorio, que de hecho a mí me firmaste un libro en aleatorio. No sé si... Para ti hay alguna diferencia si quizá en una sala más pequeña notas más como esa cercanía o te permites... Quizá más roce, entre comillas, con el público y en una sala más grande, ¿no? O si da igual. Pues antes pensaba que no era posible, pero después de experimentar lo que es estar en un espacio más grande, sí he llegado a sentir ese efecto de pequeñito. Aunque haya 500 personas, mil, las que sean, nunca he estado con mil personas, pero para que me entendáis, ¿no? Se puede llegar a generar esa sensación de intimidad, aunque haya más personas, aunque haya más aforos. No es tan fácil que suceda, evidentemente, en un espacio más pequeñito. Puedes conectar con la mirada, puedes conectar... No sé. Pero se consigue. Se consigue cuando estás recitando algo de corazón, cuando las personas que están ahí quieren escuchar y quieren sentir y quieren identificarse y quieren... Están receptivos a esos sentimientos, los espacios grandes se hacen pequeñitos. Sí, como que te sientes mucho más unida todo el grupo. No, mucho más. Esa sensación de intimidad se consigue en espacios grandes también. Pero depende mucho de... También... De quién esté delante, ¿no? También... Cómo conectada estés con el mundo ese día. Ha habido situaciones en las que estaba totalmente... No estaba concentrada por lo que sea. Y hay momentos en los que yo he notado más que... Siento mucho esa energía de que la estatus la transmites o no la transmites. Y eso puede pasar en un espacio más pequeñito y en un espacio más grande. De no... Por supuesto. Clara, me encantaría que despidiésemos este programa diciéndonos qué... ¿A dónde aspiras? ¿A dónde te gustaría que llegase tu poesía? Estoy muy contenta con donde está mi poesía ahora mismo. Me gustaría que siguiera llegando a los lectores que logren conectarnos. Que esté con quien quiera estar en esa historia, con quien haya pasado por alguna situación que yo escribo, o por algún sentimiento de lo que yo escribo, que mi poesía esté con quien necesite estar. Qué bonita. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un inmenso placer tenerte en el programa. Igualmente. Muchísimas gracias a vosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!